De la nave, de la nave Si quieres salir, pasa la cabrón, man No te enamores, queda de presión Si quieres, culiemos y prendemos el blunt Que traes a ti, va pa' la situación Ese culo, un descaro Me toca y se me paro Si contigo fui claro y dices que sí Mami, no es que esté raro Es que tú quieres como amaro Eso después te sale caro y sabes que sí Mala mía, bebé, no es culpa a mí La cagaste y te envolviste Y lo peor que lo sabía Mala mía, bebé, no es culpa a mí La cagaste y te envolviste Y lo peor que lo sabía Ese culo tiene el power Corazón frío como da Si sabes que en el cuarto la tengo prendida Con esa carita salió bendecida No importa lo que pase, real no se disfrace A escondida no escapamos en el cagaste Mala rewind, reseteamos el cassette Pero mami, no te creas toda mi frase Si eras por diversión Te envolviste en la misión Yo no quiero relación, bebé, ¿cómo así? Y si te vuelvo a ver, más te lo vuelvo a meter No te quiero conocer, mami, ¿cómo así? Siempre mojada como un pozo Tranquila, mami, que no soy celoso Ya estoy acostumbrado a ser hermoso A veces me voy rápido, la comete y me pongo furioso Mami, esos pisajes me los gozo Mala mía, bebé, no es culpa a mí La cagaste y te envolviste Y lo peor que lo sabía Mala mía, bebé, no es culpa a mí La cagaste y te envolviste Y lo peor que lo sabía Mala mía, bebé, no es culpa a mí